Esta vaca, y esta vaca, y esta vaca, y esta vaca, está bonito toda esta combinación de colores, tira el airecito, eso, esta vaca, si, tira el airecito, para sentar, levántate y suerte, parece que no está pesado, descansa aquí, estás fuerte, no duele, tira el airecito, exhala, ahí está, ahora exhala, tira el airecito, ahora, eso, tira el airecito, y esta vaca, 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 así, el airecito, y esta vaca, y esta vaca, y la bola de años, y todo, tira el airecito, except sacrificado de la cocina, El airecito, y esta vaca, y esta vaca, esta vaca, Gracias por ver el video.